Y en la ciudad de Florencia conocimos la historia de un talentoso creador de contenido quien a través de su marioneta que bautiza Teo, busca llevar un mensaje cargado de valores y principios y también de humor. ¿Qué tal seguidores y televidentes de Canal TV5? Bienvenidos a este espacio de talento, arte y cultura. Hoy tenemos un periodista y creador de contenido en nuestros estudios, a él le damos la cordial bienvenida, David Fuentes. Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias a TV5 que ha nacido en mi casa por muchos años y me siento muy alegre hoy nuevamente de estar aquí ante todos ustedes y gracias por abrirme la puerta nuevamente. Complacido de tenerlo el día de hoy en nuestros estudios, David. Bueno, hay un proyecto muy importante que lo viene trabajando desde hace rato y es la creación de este personaje que lo tenemos aquí también, Teo. Bienvenido, Teo. Hola, señor. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a este espacio y a este canal tan chévere. Bueno, David, cuéntenos desde cuándo inició este proyecto. Bueno, este proyecto inició desde hace ya tres meses aproximadamente, dos meses y medio más o menos. Y pues iniciamos en redes sociales exclusivamente en Facebook y YouTube. Ahora estamos ya en TikTok, Instagram y demás. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, es un magazine, es un magazine como lo llamaríamos en televisión, ¿no? Un programa familiar en el cual hay de todito.com, ¿sí? Sí, este espacio lo que brinda es información para toda la familia y la idea se llama La Salida. ¿Por qué? Porque la idea es salir un poco de la rutina, de esas mismas cosas que vemos siempre a diario, que no edifican para nada en nuestras redes sociales, sino que pues al contrario, cada día digamos que se van perdiendo los principios y los valores. Entonces, por eso es La Salida a la Rutina. Pero muy nuevo, muy nuevo el programa. La Salida, tan solo dos, tres meses, me decías. Sí, llama poquito tiempo, pero nos ha ido muy bien, gracias a Dios, con la ayuda de Papito Dios, de mi familia y pues de nuestros amigos. Bueno, exacto. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo es el día a día de ustedes en la creación de contenido, con el personaje? ¿A dónde han viajado? Cuéntanos un poco. Bueno, ya en tan poco tiempo hemos viajado a Ecuador. Tuvimos una experiencia por ahí con Teo y con mi familia. Hemos estado allí recorriendo este vecino país. Pues surgió el día y dijimos, vámonos esta semana santa para allá. Ya arrancamos, la verdad sin muchos recursos, pero nos fuimos con muchas ganas de tener una aventura y de conocer este vecino país. Y la idea es viajar y recorrer el mundo, recorrer el mundo. En dos meses ya arrancamos con un país y bueno, ahí vamos poco a poco. ¿Dónde estuvieron? ¿En Ecuador? En Ecuador estuvimos, en Quito. Estuvimos también en la playa, conocimos el mar porque mis hijos no conocían el mar. Entonces, nos llevamos allá a conocer el mar en la playa, en la Esmeralda, la playa Las Palmas, que queda también a 6, 7 horas de Quito. Entonces, siempre estuvimos bien adentro de Quito, allí en Ecuador. Y conociendo, conociendo cada municipio donde parábamos, tomándonos la fotito. Pero pues, fue una experiencia muy chévere. La gente de Ecuador es muy amable, la verdad. Uno de Colombia no se sorprende porque es muy amable donde parábamos. Genial. Nada más que nos llevábamos muchos recursos, entonces nos cogía la noche y golpeábamos una casa como estaba, a mucho gusto. Yo soy creador de contenido, soy periodista, tengo con mi familia. Y nos cogía la noche y pues no queremos de pronto estar en la calle por temas de seguridad muchas veces. No, claro que sí, siga con mucha gente. Uno queda admirado realmente de esa confianza y esa amabilidad de las personas. Nos abrían las puertas, un patio, nos acomodamos allí con camping, nos brindaban su baño y demás cosas así, así, la verdad, literal. Excelente hospitalidad en ese país. Hospitalidad, que viene maravillado. Y Teo, pues también súper contento con esa acogida que tuvimos. ¿Y muchas entrevistas por allá? Muchas entrevistas. Teo estuvo recorriendo la playa. Él, como siempre, preguntó, preguntándole a todo mundo de todo, porque él es muy curioso, quiere aprender cómo se comportan los colombianos y qué percepción tienen los ecuatorianos de nuestros compatriotas. Y pues, la verdad, no fue muy bien. Dicen que somos muy buenos vecinos, que somos muy amables. Alguna señora dijo, no, pero son más amables las mujeres que los hombres. Los hombres son más apáticos y demás. Pero, pues, bueno, esas son experiencias que vivimos allí y la idea continuó precisamente a recorrer el mundo en busca de nuevas experiencias y nuevas aventuras. Diversos puntos de vista, David. ¿Desde cuándo surgió la idea? ¿Usted hacía ya muchos años tenía planeado crear un personaje como él? Bueno, este personaje viene de hace muchos años. Cuando yo era pequeño siempre quise... Y al fin se hizo realidad. Siempre quise tener un títere en mis manos. Después fui payaso por la experiencia de la vida. Fui payaso, recreador, animador de eventos y fiestas familiares. ¿Los títeres los veía por televisión? ¿De pequeño? De pequeño. Ya los títeres me gustaban. Manejé muy bien los títeres al teatrino, pero yo dije, no, hay algo más. Quiero algo más. Quiero algo que sea como más real, un títero más chévere, más dinámico. Pero algo que me frenaba mucho es que no sé mucho de la ventriloquía. No soy ventríloco. Entonces yo dije, no, pero es que salir con un títero cuando uno no es ventríloco profesional, pues no queda como bien. Entonces digamos que son esas barreras que uno muchas veces tiene y que impiden que uno quiera desarrollar lo que quiera. Pero se arriesgó. Me arriesgué y aunque no soy ventríloco, Teo habla, la gente lo entiende y ahí vamos. Bueno, y hay varias sesiones, ¿no? Hay varias sesiones. Una de ellas es diversa. ¿En qué consiste esta sesión? Bueno, la salida es un programa familiar. ¿Sí? Entonces... Estamos en YouTube, en Facebook. En TikTok y en Instagram. Listo. Y en Kawaii. Los encontramos como... La salida. La salida. Ok. La salida. Hablemos de las sesiones. Listo. Entonces, para allá va. Somos la salida porque no solamente soy yo y Teo, sino que también está mi familia. ¿Sí? Entonces, pero ya mala salida porque es la salida. Sa de Santiago y Samuel, li de Lisette, mi esposa, y da de David. Entonces, no solamente es salir de la rutina, sino que también estamos los tres inmersos en el nombre, en este proyecto. Y vamos con todas. ¿Y su familia cómo lo acogió? Bueno, mi familia es súper contenta. Desde hace rato me decían, papá, yo quiero salir en medios, yo quiero, no hay qué. Porque, pues, han crecido con un periodista, han crecido con un trabajador de medios, una persona que ha sido camarógrafo, que ha sido director de programas de televisión. Entonces, pues, toda la vida se han creado con esa enseñanza, con esa guianza del padre. Y han querido también, pues, incursionar en el medio. Entonces, se ortiga con las redes sociales que, no, que yo quiero, bueno, al fin se dio la oportunidad. Esto de los medios de comunicación, pues, entonces lo llevan en la sangre. Al fin se dio la oportunidad. Entonces, Santiago y Samuel, pues, cada uno tiene su sección. Diversan, es de Santiago, el mayor, que tiene 12 años. ¿Y él qué hace? Él lo que hace es aventuras. Recorre, pues, vamos a río, vamos a paseo, concursos, demás. Todo eso es diversan, porque es lo que tiene que ver con diversión total. Está, por el otro lado, el mundo mágico de Sam, que el mundo mágico de Sam es un personaje. Santi y Samuel salió por el lado de la vena artística del padre, o sea, mío, que a mí me gusta mucho dibujar, también pintar. Entonces, él lo que hace es enseñar a los demás niños que no necesita ser un pro para poder dibujar, sino que usted se puede divertir y aprender en cualquier momento. Entonces, con una hoja y un lápiz, siempre donde esté, él siempre lleva su hoja, su lápiz, está dibujando. Entonces, si, por ejemplo, en Ecuador fuimos y nos paramos a donde había girasoles y empezó a dibujar girasoles, él es su cuento y él es muy juicioso. En Ecuador son muy representativos del colibrí. También, entonces, papá, ¿por qué tanto colibrí? Y empezó a dibujar su colibrí, que más adelante va a ser la nota allí. David, en todas estas excepciones, participa, Teo, y algunas que no. No, algunas que no, porque también, pues, de pronto que la gente se aborre mucho, digamos, para no cansar, para no cansar en la cotidianidad. Pero, pues, Teo siempre está allí acompañándonos, siempre está allí. Y Teo con su papel de preguntón. Su papel de preguntón. Hay otra que se llama Charlemos con Vivi. Charlemos con Vivi es el espacio en el que mi esposa siempre le ha gustado el tema, aunque no es psicóloga, le ha gustado mucho el tema de crecimiento personal. Entonces, ya empapa, se empapa mucho, investiga en las redes, en internet, de fuentes, pues, fuentes creíbles, ¿no? De fuentes confiables acerca del tema de la superación personal, de qué se debe hacer, de qué no se debe hacer. Entonces, está muy inquieto siempre. Amor, mira la que hace con los niños es la ciudad santa. Entonces, investigamos mucho, entonces, lo dos aprendemos. Y, pues, siempre inquietos por transformar nuestra sociedad donde estamos. ¿Pero ustedes son de una familia caqueteños? Caqueteños. Yo soy rolo, soy de Bogotá, pero ya llevo 17 años de caquetán, pues, ya soy caqueteño por adopción. Pero siempre estamos, como le digo, inculcándole a las familias los principios y los valores. Ahora tenemos un nuevo espacio que es pintubarriguitas, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Ese espacio es mío, en el cual yo lo que voy a hacer es buscar a esas mamitas detrás de cada barriga, no está, detrás de cada barriguita, ¿cierto? Llena de huesitos. Hay una historia y muchas veces son tristes. Entonces, una historia hay que contar, ¿cierto? Entonces, todos sabemos que casi siempre las familias hay rupturas cuando hay un embarazo, cuando no sé qué, porque no tanto no están preparados. Entonces, hay muchas niñas que han sufrido por esto. Y lo que yo quiero hacer es decir que no están solas. Que ahí está David. Entonces, lo que hago yo es voy, busco a esa mamita, le hago un dibujo en la barriga, ¿sí? Un dibujito, el que quiera, la mamita. Se le toma la asalación de sesión fotográfica con una cámara semiprofesional que tengo yo, se le toma un fotito, se le regala, ¿sí? Y a través de eso, mientras yo voy pintando, pues voy escuchando a la mamita esa historia que me tiene y se la cuento a la comunidad, porque pues soy generador de contenido. Al público, a sus seguidores. No podemos olvidar que soy periodista. Entonces, la idea es también esa responsabilidad social que tenemos los periodistas y, como le digo, siempre desde los principios y los valores, ¿sí? Y es decirle a las mamitas que no están solas, que ahí estamos nosotros para apoyar. Este es un trabajo, sin lugar a dudas, articulado con todas esas capacidades y sus profesiones. David, ¿el mundo mágico de Sam también? Sí, ya lo dijimos, el mundo mágico de Sam es cuando Samuel, que es el que en medio de su mundo empieza a dibujar la verdad y le enseña a los niños a dibujar. Pues son como las sesiones que tenemos allí. Y yo me subo en las bucetas, en las calles, a hacer concursos, a hacer retos, porque la idea siempre, siempre, siempre es dibujarles una sonrisa a la gente. La salida, sacarlos de la rutina, sacarlos de los mismos incertidumbres, de los mismos problemas que se tienen a diario, sacarlos un momentico y dibujarles un poquito la sonrisa. Bueno, y con Teo, ¿a qué personajes hemos entrevistado? No, Teo es un loquillo que ya ha entrevistado al gobernador del departamento, ya ha entrevistado al concejal, al ex concejal Eider Cifuentes, y él lo que quiere precisamente es conocer un poco más de la política, de la actualidad. O sea, Teo es un colega nuestro. Sí, sí, un colega más. Sí, sí, es Teo, a él le gusta mucho periodismo también, entonces él quiere indagar un poco acerca de eso y siempre buscar historias bonitas por contar. Bueno, pues yo le quiero preguntar a Teo, ¿cómo se visualiza en un futuro? ¿Qué quiere hacer? Oiga, por fin me deja hablar este man, mano, por fin. Muchas gracias, yo creí que me han invitado solo para darle la cara a este señor. No, bueno, bueno, aquí también hay participación. Bueno, somos dados a ser imparciales también, entonces, ¿qué planes, qué proyecciones a futuro hay? Cuéntanos un poco. Bueno, pues, ¿qué proyecciones a futuro hay? Muchas. Como le decía David, queremos recorrer el mundo, pero por ahora estamos en Caquetá. Vamos a conquistar nuestro departamento y ¿sabes qué quiero yo? Por eso, algo que siempre he querido es resaltar esa labor de esas personas que hacen, que le aportan a nuestro departamento, porque muchas veces cuando ya fallece la persona, ¡ay, tan bonito que era Wilder! ¡ay, tan buena gente que era él! Pero en vida nunca se le dijo, amigo, ese trabajo que usted hace es súper chévere. Entonces, ¿qué hago yo? Buscar a esos personajes y reconocerles en vida. Por eso mi lema es, los abrazos y las flores son en vida. Entonces, cuando ya fallece, ¿ya para qué? Ya no hay, no tiene ninguna importancia. Entonces, es en vida. Y por eso lo que queremos es resaltar en vida a esos personajes que han marcado o que han dejado huella en nuestro departamento. Qué buen proyecto, Teo. Por último, quiero preguntarle también, ¿cuál es esa entrevista que más recuerda? Bueno, la entrevista que más recuerda. Así como esa que lo ha marcado. Bueno, la que más me ha marcado, porque recuerda que llevamos poquito tiempo y la que me ha marcado sin duda alguna es Eider. A ver, Reider, si fue antes, fue amigo de mi papá, el exconcejal. Ellos dos estuvieron en el teatro, en la payasada y todo ese tema. Y contaron un poco de cómo Eider pasa de ser un niño, o un niño, no, un adolescente, un joven que se dedicaba a las artes escénicas, al teatro callejero, a ser hoy en día uno de los mejores orientadores que tiene el departamento de Coqueta, porque él es psicólogo y está en una institución educativa orientando a niños. Pero no los orienta de una forma normal como en todo el mundo, no. Él, a través del juego, a través de títeres como yo, le enseña a los niños. Y entonces eso es chévere, ¿por qué? Porque el niño cuando llega al orientador no se estrella con un adulto, no se estrella con un grande, se estrella con un niño como él. Y entonces de esa forma se abre y le cuenta lo que debe contarle, lo que necesita saber el psicólogo para poder orientarlo. La verdad es una historia muy bonita, los que no lo han visto, los invito para que vayan ya mismo a Facebook y la miren. Nos sigan en nuestras redes sociales como La Salida, ahí estamos para que nos ayuden a compartir y nos ayuden a mirar este tipo de contenidos, que son contenidos que traen contenido de verdad, de valor. Genial. Teo, gracias por estar con nosotros en TV5. A usted muchas gracias, mi amable. Aquí súper contento. Mi papá me ha hablado mucho siempre que TV5, TV5, TV5. Oye, no, pero ¿cuál es ese que nunca me ha llevado? Y aquí estoy, súper contento. Bueno, un sueño hecho realidad para Teo. David, ¿cuántos seguidores tenemos? Pues seguidores tenemos ya cerca de 15.000 seguidores, estamos hablando. Genial. Entonces, no, la respuesta de la comunidad ha sido muy positiva, nos ha ido muy bien. Y bueno, pues la idea es seguir creciendo, seguir creciendo porque queremos recorrer el mundo llevando este mensaje. El mensaje es que en medio de los problemas de lo que vivimos a diario, siempre hay una esperanza y siempre se puede sonreír en la vida. Así es, gracias por acompañarnos. A usted, William, muchas gracias a TV5, a Lady y a todo su equipo de trabajo de camarógrafo, nuestro amigo el DJ, que está así siempre en el máster. Muchas gracias también por este espacio y por recibirnos allí en TV5, que siempre ha sido mi casa. ¡Gracias! ¡Gracias!